Saludos a mi gente, les habla Chris Wanderley, están con Front Row Live Entertainment. Yeah, saludos a mi gente, les habla Ian Poli, estamos con Rob, yeah, yeah. Oye, pueden escuchar nuestro nuevo sencillo, Labia, en todas las plataformas digitales disponibles, yeah, yeah. Felicidades para empezar por el nuevo sencillo que tienen ahorita y están aquí en Los Ángeles promoviendo este sencillo. Platíquenme acerca de Labia y cómo empezó esta relación con ustedes. Pues mira, Labia empezó como un tema que yo tenía escrito hace mucho tiempo, me dieron la oportunidad de presentar solo al equipo de Jean Paul. Y pienso que cuando hicimos el tema juntos, el tema fue un éxito y siento que el video a la gente le va a encantar muchísimo, Labia. Pueden buscarlo en el canal de Jean Paul y el video se trata más o menos de él y yo discutiendo y peleando por quién se lleva a la baby. Al final nadie se lleva a la baby y pienso que a la gente le va a encantar muchísimo. Por lo que escucho, esta fue una oportunidad que le diste a él, fue uno de los primeros artistas que le diste oportunidad para hacer este sencillo, para colaborar. ¿Por qué él? ¿Qué te gustó de su música? ¿Qué te gustó de él? Pues mira, fue un color distinto, una aventura nueva, era un artista nuevo. Siento que nunca me habían dado la oportunidad de trabajar con un artista así desde cero y pienso que el resultado fue algo que me llenó como persona, me llenó como artista. Pienso que fue un tema que fue especial en su momento. En su momento Labia fue como algo diferente, algo que la gente no se esperaba de parte de nosotros, algo bien comercial, un video súper distinto y pienso que fue una buena decisión hacerlo con Jean Paul. Jean Paul, como lo primero escuchaste este sencillo, ¿por qué quisiste ser parte de él? Oye, porque algo que nos pasa a diario realmente, Labia, ¿a quién no quisiera ganar con una baby ahora mismo? ¿Entiendes? Llega a un party y estás viendo a esa baby que quieres conectar con ella y me corrió el tema, realmente fue algo diferente, una música diferente que van a escuchar, ¿verdad? Los fanáticos, algo catchy para los oídos. Y él ya está acostumbrado a hacer colaboraciones así con varios artistas, escribir con varios artistas, para ti fue una de tus primeras experiencias. Cuando empezaron a grabar esto, ¿cómo fue tu experiencia grabando este disco? Oye, realmente fue, la dinámica fue súper brutal, la conexión con Chris, una vibra súper diferente, realmente estoy súper agradecido con él y con el equipo de trabajo de él por el apoyo. Son cosas, ¿verdad? Que se le agradece un millón, de verdad. Y ahorita están en Los Ángeles promoviendo este sencillo, ¿qué puede esperar sus fans ahorita que están en Los Ángeles? ¿Van a estar en Calibash? ¿Van a hacer la canción? Vamos a estar el 19 y 20 en el Calibash, lleguen temprano, porque el show va a ser algo diferente, realmente se los recomiendo de parte de mí y de parte de Chris Wanda y el equipo mío de trabajo de Terrero Music en la house. Así que ya tú sabes. ¿Ustedes creen que, o ustedes sienten que está explotando ahorita el reggaetón en Estados Unidos? El reggaetón va a volver. El reggaetón se había ido, pero va a volver más fuerte de lo normal. El reggaetón es la sangre, ¿verdad? Que lleva al género urbano. Eso es la vía, la vía principal del género. Realmente va a explotar, el reggaetón vuelve y con mucha energía. Y de parte mía viene mucho reggaetón. ¿Y tú piensas igual? Yo pienso igual. Yo pienso que estoy loco porque el reggaetón vuelva, porque mi fuerte por lo menos es el reggaetón comercial. Yo tengo muchas canciones de reggaetón comercial. En su momento dado llegó el trap y me puse a hacer trap, me puse a hacer dance, me puse a hacer toda esa vuelta. Pero mi fuerte como tal es el reggaetón como tal. Y siento que ahora que va a volver el reggaetón, nosotros vamos a romper durísimo con ese género que siempre ha sido el original desde el principio. Ok, y para cerrar aquí esta entrevista, individualmente, ¿por qué empezaste a hacer música? ¿Por qué quieres ser artista? Realmente, lo siento, lo amo. Eso fue a través de un amigo que me dio la verdad, me dijo, tú puedes hacerlo. Estuve en todo momento, gracias a Lunai, que estuve desde el día uno, a Chris por la oportunidad. Y realmente fue una química que tuve desde chiquito, ese sueño como que de ser alguien, de ser un artista, realmente lo sentía y se me está dando, gracias a Dios. ¿Y para ti, Chris? Para mí, de verdad que fue algo que desde pequeño me introdujeron en el mundo de la música, me empezaron a instruir en lo que era el instrumento de la percusión. Luego de eso me di cuenta que tenía el talento de escribir, luego de eso me llevaron a un estudio por primera vez. Y después de ahí, de ahí en adelante, descubrí que en verdad eso era para mí, definitivamente, ser artista era lo que Dios me tenía planeado desde un principio para mi vida. Y siento que lo hago por amor al arte, no lo hago ni por fama ni por dinero, es por amor al arte, sinceramente. Ok, pues gracias por estar conmigo aquí en Los Ángeles. Sé que no tienen mucho tiempo aquí, nada más llegan y puro trabajo. Pero ustedes chequen su nuevo sencillo, se llama Labia y gracias por vernos aquí en Front Row Live. Gracias. 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 Gracias.